Las palabras se quedan cortas para describir la dicha de estar reunidos nuevamente. El mundo ha dado muchas vueltas desde que nos vimos la última vez por aquí. Y gracias a su compromiso, esfuerzo, dedicación, entrega y gran fuerza, es que hemos mantenido el paso firme durante estos años. Lo que nosotros hemos hecho en dos años es realmente algo espectacular y soy muy, muy, muy orgulloso de cada uno de ustedes. La manera tan calorosa y tan amistosa que recibí desde que he aterrizado es fantástica. Y hoy me da un placer increíble estar junto con vosotros, esta familia de estrellas. Thermomix México, you have done something amazing in the last few years. You keep on growing and growing, you keep on painting México more and more green. I think soon you have to maybe change the flag to all green, I don't know, but this is really amazing. So, congratulations. No hay límite. Así es que les deseo todo, todo, todo el éxito. Vamos a romper todo. ¿Quién dice que sí? ¡Gracias! ¿Y tú, te atreves a soñar? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.